Mierda Hola amigos del videoblog Esta semana quiero hablar de este señor Aunque, bueno Llamarle señor es un gesto de Generosidad por mi parte Gesto que él no tiene hacia casi nadie Porque si algo no es Cristóbal Montoro, aparte de brillante Y de buen gestor Es generoso Cristóbal Montoro Tiene muchos problemas Pero uno de los principales problemas Es la falta de sensibilidad Hacia la gente que lo está pasando mal Que claramente no es él Al que le va fenomenal Pero el tema este Bueno, es que ha tenido dos esta semana Y no sé con cuál quedarme La primera ha sido decir Que los sueldos en España no están bajando Bueno, eso para empezar es mentira No es que ya sea una forma De contarlo O haya una discrepancia de opiniones No, 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 es un dato falso En el parlamento británico Por ejemplo A Cristóbal Montoro No lo dejarían volver a entrar Porque allí Si miente un parlamentario Al día siguiente No le dejan entrar Pero aquí, bueno Como nos hemos instalado en la mentira Como forma habitual De funcionar Pues no le va a pasar nada Entonces este señor Con esa cara Dijo que los sueldos en España No están bajando Bien Pero no quiero hablar de esto Porque me parece todavía más grave Lo que dijo Cuando le preguntaron Sobre el cine español Bien Este señor Y el gobierno Al que pertenece este señor Han asestado un golpe mortal No ya al cine Sino a toda la cultura De este país Siempre que decimos esto Gente que nos dedicamos Un poquito a esto Parece que lo estemos diciendo Porque queremos ganar más Porque queremos que nos subvencionen Bueno A mí no me han subvencionado En la vida En la vida Ni tampoco quiero que me subvencionen Mucho menos Montoro Que ya sabemos Cuál es el criterio De esta gente A la hora de subvencionar Básicamente Subvencionar lo que les gusta a ellos Y lo que no No Porque por ejemplo Podríamos hablar De cuánto cobró José Luis Garci Por hacer Una especie de TV movie Sobre el 2 de mayo Que fueron Pues no sé si fueron 10 millones de euros Y que al final No se llegó ni a emitir Es decir Lo que hacen estos señores Con las subvenciones Cuando pueden darlas Es de traca De traca mora Pero aquí ya no estamos Hablando de subvenciones Que yo no quiero Me refiero al IVA cultural Poner un 21% De IVA al teatro O al cine Cuando es Seguramente La única forma De ocio Que se puede permitir Un español medio Pese a que a su sueldo Se ha disparado Según Montoro Una barbaridad Estos años Es un atentado Contra la ciudadanía Contra toda la gente Que vive del teatro Y del cine Que no son solo los actores Son los taquilleros Son los acomodadores Son los gestores De los propios teatros Muchísima gente Las cafeterías Que están alrededor del teatro Y que viven De que la gente vaya Al teatro y al cine El 21% de IVA A la cultura Es un drama total Pero ante ese drama Uno puede mostrarse generoso O puede mostrarse Como un auténtico villano Como un ser despreciable Y para mí eso es lo que es El señor Montoro Cuando sale En el Congreso de los Diputados Y a preguntas de la oposición Dice Los problemas del cine español No se deben solo A la falta de subvención Se debe a su poca calidad Punto número uno No le han preguntado sobre eso Su opinión sobre el cine español A mí personalmente Me la pela Por delante y por detrás Porque seguramente Y conociendo Su manera de hacer Todo lo que se salga De Fast and the Furious A usted no le va a gustar Porque seguramente El hombre más mediocre Más gris Y más macarra Que yo he visto en mi vida Pero punto número dos Nadie le ha preguntado Sobre qué le parece a usted El cine español Que no es suyo Lo que le están preguntando Es si considera Que la falta de ayudas A un cine Que da de trabajar A mucha gente en España En estas circunstancias actuales Puede ser un error Su opinión Sobre el cine español No nos importa nada Así que decir algo así Decir algo así Señor Montoro Solo se debe A una sola cosa A la mala educación Yo no sé Quién le ha educado a usted Pero desde luego No ha hecho una gran labor Señor Montoro De verdad Cállese Cállese Porque no es muy guapo Pero callado Está más guapo Fíjese Callado está más guapo Y mire que Para que usted parezca guapo Ya tiene que estar callado Mucho rato De verdad Nos vendrá mucho mejor a todos Que cierre la boca Gracias señor Montoro Bueno De qué coño Si tampoco va a ver esto Si a usted no le gusta Ni el cine español Ni la prensa en español Ni nada No sé A veces pienso Que estoy hablando solo Os dejo con mis neutrinos Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.